Tu horóscopo personal, escúchalo todos los días en YouTube, José Canalda, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Hoy es jueves, Aries, sigue la corriente y fluye con los acontecimientos, muestra tu agradecimiento hacia aquello que comparte en tu diario vivir, un gesto o un regalo inesperado hará milagros en tus relaciones sentimentales, poner resistencia a los deseos de los demás no te dejará nada positivo. Y tus números de suerte son el 49, el 26 y el 33. Tauro, tu encanto personal y tu sexualidad se exaltan. Tienes todo lo necesario para atraer a esa persona que tanto te interesa. Sabrás actuar, hablar y demostrar tus sentimientos de una manera muy especial. Y esto atraerá a muchos a tu lado. Dinero te va a llegar de forma sorpresiva. Y en el amor hay gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 38, el 3 y el 31. Géminis, desconectate de todo lo que te causó pena o pesar. Borra lo negativo y enfatiza solamente en lo positivo. Has encontrado en una nueva etapa de tu vida en donde has alcanzado mucha paz espiritual. El amor también ha tocado tu vida. Entierra ya el pasado. Olvídate lo que pasó, pasó. Lo pasado, pasado. Géminis, y tus números de suerte son el 30, el 4 y el 50. Cáncer, pon acción en esos planes que has estado dejando para más tarde. No aceptes un no por respuesta y lánzate sin miedo alguno a lograr aparentes imposibles. Se acabó la timidez, la inseguridad para ti. La buena suerte está de tu parte. Aprovechala hoy. Tus números de suerte son el 19, el 33 y el 50. Leo, alguien se va de tu vida. Y esto te lleva a revaluar tus prioridades y a seguir adelante con tus sueños e ilusiones. Pones en una balanza tus relaciones personales. Estás pasando por momentos difíciles, pero muy importante para recobrar tu autoestima. Ponte positiva. Tú puedes. Y tus números de suerte son el 1, el 10 y el 51. Virgo, las relaciones con la familia cercana se verán fortalecidas. Estarás hoy muy positiva. Y nada te será ahora imposible de lograr. También se benefician las relaciones conyugales con tu compañera. Estarás hoy cariñosa y expresiva. Y tú estarás mucho más complaciente. Tus números de suerte son el 50, el 5 y el 35. Libra, se sacude lo relacionado con tu trabajo. Mantén la calma, espera pacientemente y con fe, ya que todo lo que puedas estar secuajando será para tu beneficio. Alguien que te aprecia, te está dando la mano para que progreses y puedas hacer mucho dinero. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 3 y el 51. Escorpión. Muy pronto lograrás la meta que te has trazado. Una de tus mejores cualidades es ser persistente. Ponla en práctica. Toma la iniciativa y no te dé por vencida por más difícil que resulte el problema. Continúa trabajando para lograr una mejor comunicación con tu familia. Hoy es tu día para dejar la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 5, el 15 y el 51. Sagitario. Se suman a tu cargada agenda. Responsabilidades con niños o jóvenes que necesitan de tu atención. Los conflictos con alguien mayor que tú saldrán a la luz para que lo enfrentes y aclares. No te encierres, ya que el contacto con otras personas te va a beneficiar en todos los aspectos de tu vida. Hoy, ponte positiva. Tú puedes lograr hasta lo imposible. Tus números de suerte son el 44, el 51 y el 11. Capricornio. Entras en un periodo donde todo lo que sea aventura te llamará la atención. Estarás en la de viajar. Y que no te tome de sorpresa si alguien te invita. Organízate tanto en tu trabajo como en tu hogar para que puedas tomarte unos días para irte de vacaciones. Llegó un fin de semana largo. Aprovechalo. Disfruta la vida. Tus números de suerte son el 38, el 20 y el 41. Acuario, te relajas en cuerpo y alma con todo lo sufrido durante los últimos años. Ahora te encaminas por la ruta correcta y te encuentras la paz interior. Organízate para hacer más con menos esfuerzo y centra tu atención en las verdaderas prioridades de tu vida. Hay sorpresas gratas para ti desde hoy. Todo lo puedes hacer. Deja de ser negativa y ponte positiva. Tus números de suerte son el 18, el 51 y el 66. Pisis, es momento de tomar decisiones que cambien definitivamente el rumbo de tu vida. No permitas que te humillen o que jueguen con tus sentimientos. Protégete, valórate y exige que te respeten. Pon en orden tu vida sentimental. Fortalécete emocionalmente. Y desde hoy, ponte y di, yo puedo lograr todo lo que me proponga. Y tus números de suerte son el 9, el 12 y el 51. Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, por aquí, por YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere. Los números fuerte del gobierno de la línea para esta semana. El 50, el 68 y el 10. Buena suerte.